...porque con dos N's... ...y con dos N's al final... ...y tengo que decir que es mentira... ...que él se llamaba Annemann solo... ...porque era el apellido del padrastro... ...como odiaba a sus padres... ...se puso una N para diferenciarse... ...ya habla bastante de la personalidad del tío... ...porque era un tío de una persona muy curiosa... ...entonces me ha parecido interesante contarlo... ...al público, a la gente... ...incluso veremos algunas imágenes de su efecto más famoso... ...estamos hablando de un hombre que... ...vivió en los años... ...20, 30, toda su fama en Estados Unidos... ...y tiene una personalidad muy curiosa... ...y su magia ha sido muy curiosa... ...él vivió muy poquito tiempo... ...porque se suicidó a... ...cuando tenía 40 años, no llegaba... ...pero seguro que se suicidó... ...o la tesis que yo te he dado antes... ...que él me ha dicho antes Rodrigo... ...pero se ha suicidado o estaba ensayando un juego de magia... ...porque es que los juegos de magia que hacía era... ...no, no, desde luego ya lo veremos... ...porque él jugaba mucho con la vida y la muerte... ...y de hecho yo te voy a hacer luego un juego... ...basado en una cosa de Aneman también... ...con mi vida y mi muerte no juegas tú, eh... ...pero, ay, tú entrégate, relájate... ...pero, sí tengo que decir que... ...que Aneman, a pesar de esa vida muy corta... ...fue muy prolijo, era un gran inventor de juegos de magia... ...tenía muchos problemas personales que supo aprovechar para la magia... ...por ejemplo, voy a contar que él de niño le entra la afición de la magia... ...y entonces él tenía un hermanastro... ...y él pagaba al hermanastro para que le aguantase los ensayos... ...en serio, y entonces él siempre fue un tío muy tímido... ...introvertido, le costaba relacionarse con la gente... ...y tenía pánico escénico... ...pánico escénico, pues la gente, hay gente que tiene ese problema... ...que si le pones un escenario delante de mucha gente... ...todo el mundo en general se pone nervioso... ...pero hay gente que se pone extremadamente nerviosa... ...que le tiembla la voz, que tiemblan ellos... ...que empiezan a sudar, que se ponen pálidos... ...y que les casi incapacita, entonces tú puedes decir... ...¿cómo se puede hacer un tipo artista con ese problema?... ...bueno, él ya, estamos hablando, ¿no?, de que le gustaba muchísimo... ...entonces él intentó vencer eso... ...hacía juegos de cartas al principio que lo había inventado y tal... ...pero claro, tenía mucho problema con eso... ...y entonces el tío lo que hacía era que se ponía... ...tututututu, y hacía mentalismo... ...y entonces descubrió que en esa especialidad se concentraba... ...y estás pensando, me estás llegando... ...estás pensando en un tenedor... ...y quedaba hasta más creíble, quedaba... ...y decía, jolín, qué bueno este tío... ...y de hecho el tipo de juegos que él hacía... ...de hecho vamos a ver un vídeo... ...que tenemos, vamos a ver si lo podemos poner aquí... ...en esta pantalla maravillosa que tenemos... ...porque es un vídeo antiquísimo... ...de los años 30, está grabado en vivo en una... ...en una performance que él hizo... ...y se llama... ...The Zahneman Performance The Bullet Catch... ...la bala atrapada, que es uno de sus juegos más famosos... ...y él hacía la bala atrapada con los dientes... ...pero y la atrapaba de verdad... ...ahora lo vas a ver... ...mira, aquí por ejemplo empieza a hablarte... ...desde 1782, 1884... ...fulano mató a su mujer... ...menganito hizo... ...porque el... ...el juego de la bala atrapada con los dientes... ...es un clásico de la magia... ...a día de hoy... ...han muerto 12 magos haciendo... ...el juego... ...o sea que realmente es un juego que tiene... ...un peligro... ...grave y fuerte... ...habla de Germán el Grande... ...dice Germán el Grande... ...presentó este juego... ...te sale una foto de Germán el Grande haciéndolo y tal... ...y la anécdota es que Germán el Grande... ...es el único mago que ha hecho... ...la bala atrapada con los dientes... ...que ha muerto de muerte natural... ...a todos los demás les ha pasado algo... ...incluso a Anemann... ...que no murió de un tiro... ...pero luego veremos... ...el suicidó... ...el suicidó metiendo la cabeza en el horno... ...entonces... ...eh... ...vamos a ver un poquito de ese... ...de ese efecto... ...porque él lo que hizo fue... ...una gran campaña publicitaria... ...para hacerse muy famoso en los Estados Unidos... ...en aquella época... ...pues envió notas de prensa a todos los periódicos... ...la tribuna no... ...porque creo que entonces no editaba todavía... ...pero mandaba a los periódicos... ...y decía... ...voy a estar en tal sitio... ...voy a atrapar... ...unos policías me van a disparar... ...y voy a atrapar la bala con los dientes... ...y no de gente... ...porque claro... ...en aquella época no había tele... ...la gente quería ver las cosas en vivo... ...y se iban para allá... ...entonces... ...en un momento dado... ...mira sí... ...vamos a verlo ahí en pantalla completa... ...todo el... ...todo el lío de los fotógrafos... ...todo el mundo... ...que gente que tenía que ir... ...mira aquí... ...esta es la anécdota de la... ...de la tarjeta de visita... ...este tío es el gran enterrador... ...se conoce... ...porque si no... ...no se explica que iba ahí... ...estaban ahí como buitres... ...entonces... ...fijaos... ...primero vienen unos policías... ...unos policías... ...para atestiguar que el disparo va a ser... ...verídico y real... ...y la bala... ...la bala... ...se marcaba... ...o sea, no se firmaba... ...sino que con un punzón... ...se hacía una especie de firma... ...pero claro, no con tinta... ...porque la tinta se podría... ...duplicar, mover... ...entonces... ...hacían una especie de marca... ...para que saber que la bala... ...que luego iba a salir de la boca de Hahnemann... ...era la misma que se disparaba... ...el mismo policía... ...se ponían en una... ...en una especie de fila... ...ese Hahnemann... ...ahí le tenemos con su peinado especial... ...a un tío bastante chuleta... ...como podemos ver... ...y el tío se estaba echando ahí un cigarrito... ...porque... ...él lo vale... ...y entonces... ...estaba ahí con la mujer, etcétera, etcétera... ...él se prepara... ...recuerdo además... ...vais a ver porque... ...atentos, porque dura muy poquitito... ...pero la imagen del impacto... ...cuando el policía mete la bala... ...apunta a la boca de Hahnemann... ... Hahnemann dice... ...apuntad a mi boca... ...es un momento de mucha tensión... ...la gente estaba ahí muerta, vamos... ...y entonces... ...ahnemann... ...pide... ...por favor, no sé qué... ...tal, cuando yo diga ya... ...fuego... ...le pegaron un leñazo que no veas... ...y ahora... ...en plano secuencia se podría ver... ...aquí evidentemente... ...como la película es antigua... ...no hay un montaje... ...lo que pasa es que creo que ponen un crédito aquí... ...pero fíjate que se ha acercado un señor... ...con un plato... ...entonces él... ...recién se levanta del suelo... ...escupe al plato... ...y escupe la bala... ...y esa bala luego... ...se cotejaba... ...y llevaba exactamente la marca... ...que le habían hecho... ...y era... ...guau... ...una cosa impresionante... ...él se hizo muy famoso con este efecto... ...llegó digamos... ...a lo más alto de su carrera... ...a partir de ahí... ...viñeron las vacas... ...flacas... ...y bueno... ...acabó desgraciadamente... ...como... ...hemos comentado... ...bueno... ...eh... ...después de estas imágenes... ...nos vas a hacer algún... ...voy a hacer uno de...